Empezamos ya con todo, Jank tiene 6, oh, lo pueden matar No, de inmediato el Skewer para ponerse a buen recaudo, Jank el Bolles Extract también Querían tratar de frenar el movimiento ahí de Jank, va a llegar también Mind Control y está en medio de casi todos los seres Va a llegar el Bolles Block de inmediato por la gente de Team Liquid, se puede llevar el FF Blote Condicionando mucho el avance de estos jugadores, Yori Dipe ahí a Jank La telekinesis que va a llegar en unos momentos más, vamos a ver, telekinesis para arriba Y un solamente golpe de Matumaman y se llevan el kill de manera perfecta 1-0 el marcador antes de que empiece la partida Jank toma dos runas de recompensa y sigue molestando ahí la escuadra de BC Gaming Oh, todos para arriba, Mind Control hay muchos problemas, hay todos disponibles, vamos a ver Sigue el Evoit y con esto se puede mantener en la pelea El soporte de la gente de BC Gaming se mantiene firme en esto Y el daño que puede generar Jank también es bastante brutal Unos cuantos right clicks por parte del Elder Titan pueden ser posibles Aunque ya se le ha ido, posibles, perdón, ya se le ha ido la velocidad de movimiento del Astral Speed Pero no, ¿se podrá llevar la vida de este Tiny? Esa es la pregunta Vamos a verlo Bueno, Jank mientras tanto va a jalar la Creep Wave y con esto va a poder mantenerse mejor en su línea Un saludo para Jeff de Pecho Torres Ya lo había saludado, creo Bueno, seguimos con el encuentro, Lina cedida en la parte de medio, va a ser asesinada El Acastral Carrey que logra impactar, el Astral Speed para acondicionar un poco el avance El Acastral Carrey que logra impactar, muy bueno lo de este jugador Y he hecho jugando de muy buena manera, el Tossi con esto se termina replegando El Acastral Carrey que no logra impactar y Matuma Man quiere seguir en el encuentro en contra de esta línea Vamos a ver, va a intercambiar un poco más de daño Va a plantar sobre y a tratar de luchar, acondiciona muy bien el avance de este jugador Y la línea termina llevándose el kill y otro también de respuesta por parte de este Tiny Que viene, se volteó esta línea y terminó Oh, va a llegar, no, va a morir inmediatamente Va a morir, uy el Acastral Carrey, el Bonnest Strike que puede llegar, puede llegar el Bonnest Strike Inteligente, lo de esta línea, oh, casi moría Si hubiera tenido el Jingo más aliactivo, hubiera muerto esta línea en esta parte No pasa mayores, se termina replegando ahí de inmediato Este Acastral Carrey va a llegar el Acastral también, Didi tiene demasiados problemas Y Manicastral se puede llevar el kill, pero Gil igual que llega de inmediato Pueden tratar de llevarse la vida de Manicastral también Kuroki que se va a plantar cara a tratar de luchar y llega el Ray Fury de inmediato Jalal de una gran cantidad de daño también, Manicastral a punto de ser asesinado Casi lograba impactar el último segundo de Blake Fury Llega la avalancha y el Toss para tratar de matar a este héroe Pero Kuroki va a pagar los platos rojos del Echo Stone que llega de manera inmediata Y para todas las acciones este... Elder Titan no pasa a mayores Oh, el Toss es de inmediato por parte de DC Y el Glems que es bastante bueno, no hay que ir a Tickfield pero hay avalancha Ya hay en el Dice disponible también Pero el Blake Fury va a ser suficiente para llevarse abajo la vida de este Night Stalker Muy buena jugada y muy buena sucesión de skills para la gente de BC Gaming Y con esto Nike Stalker ya no va a representar una amenaza ineminente Miracle que llega de inmediato va a tratar de presionar en contra de este Titan Unos cuantos Rackling más se llevan la vida de este jugador El Laguna Blade que llega de inmediato y quiere seguir presionando a Miracle El Rachel lo tiene disponible todavía Vamos a ver si es que logran tratar de tomar la vida de este jugador Va a llegar el Like Stroke Rey Logran tomar también el Arena de Recompensa Pero Miracle se va a plantar cara a tratar de luchar y en el Moldes Atract también Y DDC de manera correcta utiliza el Glimx para salvarle la vida a su compañero Lina se mantiene en pie Ya tiene 4 kills en su haber una asistencia y 0 muertos Avalancha todo se ve para arriba de inmediato Va a llegar Yang en conjunto con el Paparazzi Con unos cuantos Rackling más Y el Skewer para salir de cualquier zona de peligro Creo que inteligente el robo de este jugador Va a llegar el Uleceptor Puede utilizar este cambio de forma Vamos a ver No, pero el Ultimate de parte del Disruptor era primero Y con esto ni siquiera puede utilizar alguna habilidad O el Alguna Break Y todavía termina sobreviviendo No lo puedo creer Pero la Avalancha con esto Ya terminaban destrozando la vida de Matumaman 3 a 5 el marcador La escuadra de BC Gaming Teniendo una muy buena etapa de early game En 16 minutos de juego Todavía estamos en mid game Ni siquiera vamos a entrar a la fase de late todavía Nos vamos a mantener así hasta los 20 minutos de juego Vamos a ver retroceder de inmediato Gage de demasiados problemas Llega también la Avalancha y el tos Y con esto el kill es bastante esencial Difícilmente podría sobrevivir a esto Y Paparazzi sería un kill bastante fácil Es otro kill el que cometen 14 a 5 Y sigue todavía la presión Vamos a ver Like a strike a raid inmediato El Dragon Light que está disponible Vamos a ver El Killing Warter aquí Va a terminar de destruirlo Esta Elina Va a terminar robando ahí Kuroki Y otra torre es la que cae en la parte de medio Y los chicos de BC Gaming Señoreándose en estos momentos de partida Oh oh Saltó de ahí De este Monkey King Hay un Smoke Y está Puede ser la primera El Elen equipo Llega a la Avalancha también Entonces que puede hacer para atrás El señor Oh no Era solamente un clip De Paparazzi Que lograba llevarse Estabilidad El Echo Stomp Que no va a lograr impactar El Etox que es bastante bueno Llega el Creeper También El Tiny en demasiados problemas Van a lograr salvarlo Pueden meter ahí El Reverse Polarity No lo puede utilizar ahí Yang llega el Artex También el Wukong Command Que es bastante bueno Logra impactar en estos dos soles Yang en demasiados problemas Yang en la que strike a raid También puede meter el Laguna Blade Y Yang en demasiados problemas Ni siquiera ha metido El Reverse Polarity Pero se lleva la vida De estos dos jugadores Y otra vez Vamos a ver El Tox para arriba Y luchando con todo lo que tiene Paparazzi Se acaba el Wukong Command Y el Killing War Yang que todavía quiere pelear Con todo lo que tiene Y el Reverse Polarity Todavía disponible Va a llegar el Boles de ataque Clipping Fear También es bastante bueno Mind Control Que está generando muchos estragos En el campo de batalla Eble Center para arriba El Ultimate Por parte de este Magnus Era bastante bueno Pero no hay daño Para poder seguir ahí Otros tres seres acaban de morir Yang es la siguiente víctima No va a soportar el daño De Matuba Van a asesinato doble Por parte de este Monk King Y esto era de lo que les estaba hablando La ejecución en pelea de equipos Es distinta Y Team Liquid Demostrando la calidad de juego Que tiene Logran Ejercer muchísima presión Importante Lo de Nike Stalker también Oh Intentos agresivos Van a tratar de encontrarse Vamos a ver Se van a dar la vuelta completa Creo yo Lo sabe la gente De Team Liquid Lo sabe Hay visión ahí Creo que pueden iniciar la pelea De buena manera Mira que lo va a tratar De saltar de una única forma Llega el Clipping Fear También el Black Fury De inmediato No puede hacer nada Y lo terminan silenciando De muy buena manera Llega también el TrickGrab En la que está en el Rey Que está bastante bueno Y el Healing Wart Y el Ultimate Por parte de este jugador Y mira que hace plata Can tratar de luchar Con todo lo que tiene Llega el Arto Splitter también Y se inicia Y se desata el caos Llega el Reche también Y enfurecido Hasta Ursa Se lleva la vida de esta lida El Revert Polar Y te queda bastante bueno Y ahora sí Paparazzi va a tratar de luchar Son dos héroes Los que acaban ahí Presos en esta Kinetik Field Pero el PKB logra salvarlos De buena manera Solamente queda Ha muerto Solamente un héroe Del escuadra De Oh se lleva el kill De Didi Si son dos héroes Los que ha muerto Del escuadra de BC Gaming Y no hubo ni siquiera Omni Slash Tres héroes han caído Han habido peleas Bastante interesantes De ver Oh avalancha Y también entonces El Skibre Y el Revert Político Va a ir en un momento más El Wukong Que es activado Por parte de Matubamar Y el Omni Slash No había sido utilizado El Técnic que va a terminar De ser abatido Ya que también El de Mondes Strike Que Jack no puede adquirir En el Ultimate Se forcea de inmediato Pero otro Ranking más Lo termina siendo asesinado Y mira Es bastante bueno Entonces por parte de este Rubik El Robo por parte del Kinetic Field Y ya que no tiene demasiados problemas Está silenciado de muy buena manera Llega el Omni Slash Y se puede llevar la vida De bastante ser Vamos a ver Muere G8 también Mira que el conoce Oh pero con el Rage Y un solo golpe Terminaba llevándose la vida De este Juggernaut Puede utilizar sus habilidades De manera bastante cómoda Con Parachi que está ahí Vamos a ver Viene el Skibre de inmediato Hay Revert Polarity Pero no Matubamar Apunto de ser asesinado Y lo logran Coger ahí del árbol Pero logra poner el queso Llega también el Revert Polarity Y puede ser el robo De parte del Kuroki Lo ha logrado robar Puede tardar de condicionarse Va a llegar también Oh el top para atrás Y logra hacerlo Kuroki Con el Revert Polarity Y un buen robo Por parte de este Jugador Usa que también Se está manteniendo bien En la pelea Tiene el Agile de Inmortalidad Disponible Utilizaba el queso También este Jugador El señor Matubamar Que logra también poner El Byback Y va a tratar de regresar A la pelea Kuroki hubiera guardado Este Revert Polarity Creo yo Pero no Va todavía a mantenerse firme Y con esto Condicionó también El avance de este Jugador Va a llegar también El Empower Y con esto potencia El daño que genera Sus aliados Aparatos Que ya tiene este Omni Slash disponible Todavía no hay Ningún ítem más Vamos a ver También no logran Retener ahí A Matubamar Tiene la beca disponible Jingu Mastrick acaba de bloquear El Force Staff Para poder salir De cualquier zona de peligro Vamos a ver El Echo está persiguiendo mucho A los jugadores Del equipo de BC Gaming Aparatos que se va a plantar Carta a tratar de luchar Todavía casi le metieron Omni Slash a este jugador Vamos a ver El Creepy Fear también Hay muchos problemas Esta Lina El Neckas Está molestando muchísimo Vamos a ver quién se encuentra ahí Entonces para arriba también La avalancha no está disponible Se termina muriendo Este Tiny Y la siguiente víctima va a ser My Control Termina muriendo Este jugador El Off-Lainer Está siendo abatido El Echo Stone que logra impactar también El Wukos Como aunque va a llegar En un momento más Pero no logra pasar A Mayores Del Reverse Polarity Que es bastante bueno Es de dos seres Va a terminar abatiendo Estos dos jugadores Y mira Paparazzi El daño que está ocasionando La beca ve activada Por parte de Mbattu Más bien El Asesinato doble Por parte de esta Lina G.H. que tiene que replegarse Pero con esta Shadow Blade Termina yéndose De manera inteligente Y el Reverse Polarity De parte de Jank Fue bastante bueno Miracle sabe esto Está en mucho peligro Va a venir la Daga Con la Chivas Guard Pero no logra pasar a Mayores La Avalancha Que es bastante buena El top para atrás Logra retroceder a Miracle Pero está en medio De la boca de Lobo Este jugador Va a llegar a la catraca Y también la beca ve activada El Forza para poder salir De cualquier zona de peligro Llega también este Jarnot Y con esto puede meter El Omni-Lash también Tiene estabilidad disponible todavía Vamos a ver Lo puede generar Y ahí está el Omni-Lash Bastante bueno El Skewber Air Para tratar de sacar De esta zona de confort El Omni-Lash Ha sido robado No era solamente El Skewber Air Por parte del Magnus A ver Intentarán iniciar ahí Llega también el Enrage Y el Tiny S De inmediato Asediado por la escuadra De Team Liquid Y mira conseguimos Un kill bastante bueno 15 segundos Hasta que tengan Enrage de inmediato Y en la casa La persecución Ya la escuadra de Team Liquid Se van a posicionar A tratar de luchar con todo Vamos a ver Paparazzi quiere farmear Un poco más El guarda Que da la visión necesaria Y vamos a ver Donde está el Reverse Polarity De parte de este jugador La beca activada Por parte de Paparazzi Y Enrage Todavía disponible Lo sabe Este jugador Muere también en el DDC El Reverse Polarity Que es bastante bueno Y ahora si se desata El Omni de Enrage De inmediato Mira la cantidad de daño Que está ejerciendo Dos cortes de la escuadra De Team Liquid Siendo asesinados Y el Jaguar no es carriado La partida de muy buena manera No puede hacer nada más Mind Control Quiere utilizar el Creepy Free Para tratar de asesinar Ahí esta línea No puede hacer nada más Pero mira Kurroki Logra robar este Reverse Polarity Va a llegar el Echo Stone Y esto puede ser La remontada de la partida El buen robo Por parte de este Rubik Vamos a ver Todo lo que puede hacer Vamos a ver Mind Control Que puede todavía seguir luchando Mind Control Que no va a poder hacer nada El Blade Fury Que llega de inmediato El Adivisal Blade Que no está disponible Uno solo Reikling más A punto de morir Este jugador El Shockwave Que llegaba de inmediato Y muy bueno Lo de Magnus Kurroki va a tratar De seguir luchando Con todo lo que tiene El Skewler Que llega de inmediato Paparazzi se planta A tratar de luchar El Adivisal Blade Unos cuantos Reikling más Llega también este Ghost Recepter Y Kurroki sigue En la persecución De este jugador Mira lo que está haciendo Kurroki Se acaba de llevar La vida de este jugador Y miren La partida se mantiene Todavía bastante pareja Parecía La ventaja De BC Gaming Por el Reverse Polari Pero Kurroki Salvando el día Salvando la partida Muy bueno Lo que genera ¿Qué pasaba ahí? Se había bujeado Llega el Boneless Strike También El Skewler Earth No utiliza Ghost Command todavía Va a llegar con esta habilidad Y el Echo Stone Que logra impactar también El Jagger No tiene demasiados problemas La telequinesis para arriba El AirTaflitter Que va a lograr impactar Y el Jagger No tiene demasiado Esa es la demasía De la gente de Team League Que llegaba el Enraig también Va a tratar de ir a la pertenecusión A la casa El bug de inmediato Por parte de este Jaggernaut Y con esto va a iniciarse La pelea de inmediato Otra vez El Tozo para sacarlo De esta posición Y echen demasiados problemas No hay una habilidad Para poder revelarle La buena Blade En toda la cara De este jugador Y no pasa a Mayer Si tienen que recuperar Este buyback Tiene que seguir Este Tiene que tomar Este Roshan Ha hecho buyback El Jaggernaut Y esto tiene que permitirle Este Roshan Tiene que permitirle Hacer valer Esta defensa Del Roshan Hay Reverse Polarity Disponible Así que con esto Puede sacar este Puede sacar este Este beneficio Del Roshan 3 a 31 el marcador 41 minutos de juego Y hay presión Por parte de Jaggernaut Que tiene la mortalidad disponible También el Omni Slash Vamos a ver Oh casi el Scooter Termina impactando el Miracle Va a tratar de impactar Ahí dice muchos problemas Pero termina Andan salvándole la vida No quiere activar a la BKB Pero tiene que Ya utilizó el Enrage Puede llegar el Omni Slash El Ball le extrae de inmediato Y está en demasiados problemas No activa la BKB Le esfuerzan esta habilidad El Creepy Fear Que puede llegar por parte de Mind Control Y el Tiny En demasiados problemas Llega también el Omni Slash Y con esto va a tratar De dejar a ser en el campo de batalla A punto de asesinar también A este jugador El Nekestarker Se ha asediado Y el Real Polarín También por este jugador El Laguna Blade de inmediato Otra vez Se mató Mani Con el Refresher Shard Ori se lleva el kill De manera perfecta En este jugador Y esto puede ser todo Para la squadra de Team Liquid Termina retrocediendo Kuroki No puede más Este Rubik Hay estados de resurrección Dime que hay estados de resurrección Por el amor de Dios Si lo tiene Lulza Pero no lo tiene Matu Mani Tiene que defender esto Con dos Tres seres menos Vamos a ver Yang se señorea Ahí burlándose un poco De sus rivales El Real Polarín Que llega de inmediato Y el tos era bastante bueno Habilita muy bien A la squadra de BC Gaming Y no hay en nada No hay marcha atrás El buyback por parte de este urso Pero que va a hacer Mira con el en contra De los 5 R's De la squadra china Llega el Lecostón también No lo puede hacer en nada más Mira con que trata De plantar cara Trata de luchar Llega el Forza Para sacarlo de ahí El screwdriver que es bastante bueno Y esta puede hacer el GG De la partida No puede hacer nada más No hay buyback No hay en Rage Como tratas de defender en esto Llega la avalancha también Y el tos para arriba Y no puede hacer nada La squadra de Team Liquid BC Gaming Que termina ganando este encuentro Llegan a finalizar la partida Y son dos palabras Las que le dan fin A este game El good game GG Del juego 39-31 El marcador BC Gaming Voltea la partida Gana este último encuentro De El Día MDL Macao Día